Saludos mi gente, bendiciones, bienvenido nuevamente a Lidón, el poca. Bendiciones. Estamos aquí, no nos hemos olvidado de nuestra liga, Jonathan, la liga de la controversia. Claro que sí, mi hermano. Ahora vamos a instarle a la gente que se suscriban al canal, que activen la campanita, mi gente, para que cada uno de nuestros seguidores también sean parte. Ustedes pueden compartir el contenido con amigos y con redes sociales. Ok, vamos a leer la palabra de Dios. Concentren su atención en la cosa de arriba, no en las de la tierra. Colosense 3.2. Que se concentren en lo de arriba, dice la palabra de Dios realmente. Yonatan, la grandes liga, activa. Tenemos alguna noticia de Lidón, pero vamos primero con esto para que la gente sepa lo que se está moviendo en el show. Hey, Tati Junior. Bueno, mi hermano. Sólido ayer, mi hermano. Claro que sí. ¿Y en qué momento? De un cuadrangular enorme. Óyeme. El cual, mi hermano, yo creo que fue la cara en ese momento ahí. Claro que sí. San Diego estaba perdiendo ese partido 8 por 0. Sí. Vinieron de atrás, Honrón de Cronel, Wosan del Vogal. Pero el palo importante, señores, que selló el partido y que provocó que este público despertara, se pararan de su asiento, aplaudir a Fernando Tati Junior. Fue este palo de Tati Junior para darle la ventaja al equipo, mano. Realmente espectacular lo que estamos viendo. No, yo creo que Fernando Tati Junior, lo que hizo anoche con los padres de San Diego. Crucial, mi hermano. Oye, me increíble, hermano. En el club, el tipo batea en los momentos memorables, en los momentos grandes. Y qué forma, Joan, el público, mi hermano. Eso fue una algarabía increíble. Es un tipo que batea bajo presión, Jonathan. A Tati Junior le encanta batear bajo presión. Sí, sí, sí. Los batazos que él conecta siempre son en estas situaciones, para que tú veas cuando tú... Y en ese momento oportuno, eso todavía le pone un poquito más de sazón y de salsa. Claro que sí. Es un tipo que tiene la capacidad para llevar a su equipo a otro nivel. Óyeme, con un batazo puede cambiar el rumbo del partido. Y eso fue un batazo con un backflip incluido, mano. Recordado a los tiempos de Manny Ramírez. Eso es así. Estos palos de José Bautista también, mi hermano. Que era un tipo que se crecía en esos momentos importantes. Así es. Oye, increíble. Y aparte de eso, hay que destacar la buena química que están teniendo estos muchachos. Porque vimos cómo Manny Machado y él, de una manera u otra, los saludos. Oye, Miguel, algo que se está viendo bien el equipo de Manny Ramírez. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo de lo que... De este palo de Tatis. Déjame ver, aquí hay uno que dice... Tatis es el papá de Soto. Le gusta a quien le guste. Oye. Hombre, no, mano. Venga, que hablando bien, ese debate está bien bueno. ¿Quién tú crees que tiene más potencial? De Tatis o Soto, realmente. Te voy a decir algo. Lo primero es que son dos peloteros muy diferentes. No, no, no. Son peloteros. Son jardineros los dos. Son jardineros los dos. No me vengan. Yo sabía que te iba a venir con eso. Te voy a decir algo. En poder, mi hermano. En poder. Y también en concentración en el plato. Para mí, Juan Soto se lleva a Fernando Soto. Soto no tiene más poder que Tatis. Mira. Soto no tiene más poder que Tatis. Soto es más selectivo y es más inteligente a la hora de batear. Tatis es un tipo agarrido. Mira, yo creo que Soto tiene mejor enfoque en el plato que Tatis. Por supuesto. Y te voy a decir algo. Tú tienes un palo más seguro de Juan Soto bateando que del mismo Fernando Tatis. Claro, porque Soto es mejor en el club. Claro que sí. Tú sabes que Tatis tiene mejor defensa. Claro que sí. Y tiene más poder, pero Soto es un tipo más puro. Es un balcador más puro realmente. Pero ambos tienen estilos diferentes realmente. Son jugadores impresionantes los dos. Y están destinados a una sola cosa. A ser estrella, mega estrella de la grande liga. Ese es el destino de la fiera Soto y de el niño Fernando Tatis Jr. Hay que adquirirle a eso también. Que Juan Soto, oye, la carrera de Juan Soto, gracias a Dios, hasta ahora, es incomparable con el otro pelotero. Porque es un tipo que se ha manejado a un nivel. Es un tipo que ya lo ha ganado series mundiales de todo. Oh, mi hermano. Y se ha manejado a un nivel. Joan, yo te podría decir a ti que el próximo Alvin Pujols en la MLB es Juan Soto. Sin lugar a dudas, mi hermano. La disciplina, el carácter, lo selectivo que es, la forma que se ha manejado. Es un tipo que hasta ahora tú no le ves la madurez cuando se expresa. ¿Quién jala más fanático? ¿Quién es más llamativo de Tatis o Soto para los fanáticos? Juan Soto ha hecho que el cambio que le ha dado con los Yankees haya gente de España que se muda en el Bronx. Jonathan, acuérdate. Hermano, pero es que hay gente que vivía en España y solamente porque Juan Soto llegó a los Yankees. Sí, pero acuérdate de esto, Jonathan. ¿Qué pasa? Mira, Jonathan. Tatis Jr. en San Diego. Soto en los Yankees. O sea, tú sabes que son diferentes equipos. Claro. Los Yankees es más grande que San Diego. Sí. Más fanático. Más latino. Más latino y Tatis Jr. yo creo que es más revolucionario. Bueno, mi hermano. Yo creo que Tatis a la más. Yo creo que Juan Soto. Es que está en los Yankees, Jonathan. Es que Juan Soto llenó a las actividades. Tú te imaginas a Tatis Jr. en los Yankees, bro. Tú te imaginas a Tatis Jr. en los Yankees, bro. No. No. Te voy a decir algo. Impresionante. Quizás no se pase desapercibido que Tatis está en los Yankees, pero ya Tatis Jr. está dentro de los peloteros que tienen un parche, por decirlo así. Sí, pero Juan Soto es un tipo que independientemente de todo, hasta ahora ha llevado una carrera, mi hermano, de privilegios. Y eso ha sido lo que ha permitido que él, ahora mismo, llegando a los Yankees, tenga ese boom, esa expectativa, mi hermano. Porque es que es un tipo que ha encajado en la disciplina que tienen los Yankees en Nueva York. No cualquier pelotero, mi hermano, que cabe en esa disciplina de los Yankees. No, tú sabes que Soto ya es otra cosa. Hablando de Soto, ayer enganchó el primero ahí, en el Yankee Stadium. Sí, el tipo. Un honrón emocionante, mano. Dio la fiera realmente. Y aparte de eso, dio un doble también. Sí, sí, oye, fantástico Juan Soto. Sí, a bateador. Fantástico Soto, un jugador, señores, realmente con un enfoque de otro nivel. Es un tipo, señores, que tiene un ojo divino en esa zona de traje. Oye, es el mejor bateador, duélale a quien le duela. Y te voy a decir una cosa. Porque solamente, el mejor bateador no es solamente el que conecta más honrones. No, no. Sino el tipo, Soto es uno de los tipos más difíciles de ponchar. Y que te batea para todas las partes. Ese tipo te pone la bola donde él quiere. O sea, que eso también es una verdad. Un chamo que comentó aquí. El logro más grande de este señor es el comparado con Acuña Jr. Un chamo, están tirándose fuego, los dones y los chamos. Joan, otra noticia importante es de Story, se someterá a una cirugía de hombro. Ah, sí, lamentablemente. No, ya él perdió el año entero. Perdió el año entero. Qué triste, qué lamentable. Treble Story es un tipo que realmente he de gritar, he de gritar. Increíble. Se lesiona mucho Treble siempre. Y para vos, porque eso no le es buena noticia. Realmente, lamentablemente, eso de Treble Story es un tipo que ya perdió el año. Y déjame ver, aquí hay uno que dice, Boston lo vuelve a hacer. No retener talento de finca y firmar barcos viejos por mucho dinero. Pablo Sandovaldo punto cero. Bueno. Bueno, mi hermano. Bueno, señores. La gente de Boston ahí, lamentablemente, Story es un tipo que... Un buen pelotero, pero tiene esa debilidad. Selecciona demasiado. Realmente, señores. Mike Trao, también está picante. Un caballo. Está picante, Mike Trao. Pero los últimos 10 honrones de Mike Trao han sido increíbles. 10 honrones, 10 de molcada. Bueno. Siempre encuentra la base limpia porque Los Ángeles Angels no se quieren envasar. No se quieren envasar. Pero no obstante eso, Joan. Eso lo hemos dicho de que realmente, Mike Trao, no es que estén en el equipo equivocado. Es que realmente Aranjai no ha sabido cómo confortar un equipo competitivo para ganar la MLB. Tienen que hacer una finca buena. Los Ángeles Angels. Joan, han tenido en los últimos años los mejores peloteros en su lineal. Y esa gente no han podido, de una manera u otra, alzarse con una... Bueno, ya la gente sabe lo que se está moviendo en Grandes Ligas. ¿Tenemos algo para el idón? ¿Qué tenemos, mi hermano? No me digas, Mike. No me digas que tú vienes. Yo creo que ya tú soltaste con todos estos movimientos claros de las águilas. Yo creo que ya tú dijiste ya no hay más que hablar. La sombra negra de las águilas. ¿Qué hay, el idón? ¿Qué tenemos? Mira lo que te voy a decir. Leclerc, lo único que ustedes tienen es a Leclerc. Y que, espérate, espérate, espérate. Ustedes están esperanzados en que Leclerc va a jugar con las águilas Ibañez. ¿Y qué tú opinas de este movimiento? ¿Qué es esto? ¿No fue bueno? ¿En serio? ¿No fue? ¿En serio? No, no fue bueno. No. Señores, comenzamos bien, pero ya cuando entramos a Lidón, la vaina. Dejame ver. Desde el punto de vista... ¿No te gusta el movimiento? Las lechuzas pálidas tienen ahora mismo un gran pitcher. Ahora, ahora, el pensamiento lógico tuyo es... Ahí viene. ¿Tú te crees que Leclerc va a jugar aquí este año? ¿Y por qué no va a jugar si juega Tati? Ay, no, mi hermano. Si juega Tati, juegan un sinnúmero de super estrellas aquí. Yo aquí miro tu fe. ¿Mejor es que Leclerc? Yo aquí miro tu fe. ¿Eh? ¿Por qué no va a jugar? ¿Qué te hace creer a ti que él no va a jugar? Está bien. Pero responde la pregunta. Mi hermano. Claro que va a jugar. Leclerc es un pitcher. Él pidió ese cambio para jugar. No ha tenido aquí juegos. Porque no lo ha dado a los gigantes. No lo ha dado a los gigantes. Está bien. Oye, fue un cambio que hicimos. Wandy Peralta, vete para tu pueblo a jugar pelota ya con los gigantes y Leclerc ven para acá. Fue un cambio que hicimos entre gigante y águila. Ellos filmamos a Leclerc. Que Leclerc dijo él mismo que quiere jugar. Caballero. Y va a jugar con las águilas. Leclerc no va a jugar este año aquí. Ahora, ahora, ahora. Se pone buena y bullpen. Ese es el sueño de usted. Se pone. Ahora. Ahora. Se puso buena la vaina con esta aquí. Está asustado. No, hombre, no. Te noto nervioso. Sustalo. Polochecito amarillo. No, hombre. Eso es para esa zona. Ah, bueno, papá. Te noto nervioso. Bienvenido, dice la página de las águilas. Mire, señores. José Leclerc. Lo más fuerte de él es. Qué bullpen, hermano. Lo más fuerte, lo más fuerte. Obaldo Vido, José Leclerc, Alcalá. Óyeme, 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 Richard. ¿Qué bullpen? También tenemos al otro. Al otro. ¿Dónde está este? Que este sí. Este es uno de los que lo va a poner a él a temblar de verdad, mi hermano. Qué cosa. Ay, 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 ay. Reyes Moronta. Dime. Son brazos para aquí. Oye, ahora. Pero y ustedes, ¿a quién fue que explíquenme la firma de ustedes? Mi gente. Y ya. Mi gente, como tú decías. ¿Qué pasó con el recogido? Es que si con el bate se gana, con un picheo es que se va a ganar. Claro. ¿En serio? ¿Y el bate para cuándo? ¿Y los enanos para cuándo? Ah, yo no sé. ¿Dónde está el bateo de la saga? Ese no era el problema. ¿Dónde está el bateo de la saga? El mejor bateo de la liga. ¿A dónde están? El mejor bateo de la liga. ¿Cuál fue? Siempre ustedes están hablando. El mejor bateo de la liga. ¿Cuál fue? ¿Para qué busquemos? No podemos buscar bateadores. Si fuimos el mejor bateo. El déficit fue el picheo. Sin embargo, los leones muertos del recogido. Ay, yo. Ya. Se acabaron los movimientos ustedes ya. Tú estás loco. Pero yo no he visto ni un piche que ha llegado. ¿Cómo? Ya fue en esto. ¿En serio? ¿Filly? 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 ¿Graviel? ¿Valcolino? ¿Ya? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Esos tres? ¿Esos tres? ¿Es en serio, bro? ¿En serio? ¿Qué razón es eso? ¿No da más? ¿Es en serio? No, métete para la página, vete. Yo te voy a buscar ahora para el picheo. Sí, métete, métete. Nada más fueron esos tres picheos. ¿Qué es que nada más son esos? Yo no busco más picheos ya. No, mi hermano. Es que no los busquen, mi hermano. Que fueron esos tres plumuses nada más. Tú estás muy equivocado. ¿No hay más plumuses? Esos tres plumuses fueron los que entraron. Eduardo Rivera. Es un piche. ¿Qué? Eduardo Rivera. ¿Pero quién es? Es un piche. ¿Qué? ¿Búscalo? Búscalo. Ah, pero no debe ser. Ah, en Puerto Rico no debe ser. No importa. No importa. Llora ahora. ¿Estás asustado con Leclerc? ¿Estás asustado con Leclerc? Vamos a ver si Castillo y Monta vienen con nosotros. Te noto en para que Leclerc va a jugar. Con Luis Castillo y Monta están de tiempo para jugar. Tú sabes que esos son pasos. Si ellos quieren jugar, juegan. Bueno, porque juegan. Es que ellos no quieren jugar. Ahora. Es que no quieren. Son liceitas ellos. Yo lo siento por ti. Monta y Luis Castillo son de Licei. ¿Qué son de Licei? Son liceitas los tipos de personas que no juegan. Este tipo es aguilucho de corazón. De esperanza de ahí mismo. Media hora. Media hora del caso y va a vivir con la jugada. Son liceitas. Y cuidado. Por eso no juegan. Apuesto que si Luis Castillo hubiese estado con el equipo de Licei. Dice que quiere ganar. Muchachos. ¿Quién te dijo a ti? Tenemos a Leclerc, hermano. No te preocupes. Déjame ver qué dice el pueblo. Ahora el equipo de la escogida, señores. Yo nada más voy a ver lo que va a pasar. Déjame ver qué dice el pueblo. Con Alve Pujol. Aquí hay uno que dice. Nos estamos preparando este año es nuestro. Ay, papá. Oiga eso. Ay, no se lo digan a Jonathan que se cae para atrás. Que sigan preparándose, que ustedes van a ganar. Bienvenido al equipo grande, le dicen a Jonathan. No metan bateo en la etnoz de las águilas. Que ustedes van a seguir con los genanos. A ver quién los va a hacer crecer. Si ustedes creen que García va a hacer crecer su genano. No. Miren, ustedes verán los dolores de cabeza. Están creciendo. Ah, sí. Yo se lo estoy diciendo de hace un mes atrás. Ajá. Y yo te dije antes que la cabeza. Que la cabeza, oye muy bien. Sí. Digo, Valle. Señores. Ustedes. Claro. En grande vamos a poner así. Ay, ay, ay. El mejor gerente. Uno de los mejores gerentes. Ustedes van a ver. Ustedes saben muy bien que los fanáticos de las lechuzas pálidas son fanáticos aguerridos. Haciendo el trabajo, Valle. Que matan a sus mismos fanáticos. Los aguiluchos. Comenten ahí debajo. Conforme sí o no. No, buen trabajo, Valle. Miren. Buen trabajo. Hay una sombra negra en ese equipo. Miren. Humillaron a Mendy López. Buen trabajo, Valle. Humillaron a Juan Carlos Pérez. Buen trabajo, Valle. Humillaron a Jonathan Bittón. Ah, sí, sí. Humillaron a Sol del Bo. ¿A quién más? A Rolly. A Rolly Fermín. A Rolly Fermín. ¿A quién más? Señores. ¿A quién? Oigan. A Luis Polonia. A Miguel Tejada lo humillaron también. Y ustedes humillaron. Y ha pasado con las águilas y bahías. Y ustedes humillaron a su capitán, Jimmy Paredes. Ey, pero es verdad. No va a durar Jimmy Paredes. Ey. Pero eso no tiene mal. ¿Cuándo lo van a poner a jugar? No, vengan a mencionar Jimmy Paredes. Pero ¿cuándo lo van a poner a jugar? Porque está joven. Este no es Juan Carlos Pérez. Es increíble. Juan Carlos Pérez jugó mucho con las águilas. Juan Carlos Pérez jugó 15 años free con las águilas. Jugando diario. Sin embargo, ustedes a Jimmy Paredes, un tipo joven. Sin embargo, a alguien no le importó eso, que durara 15 años jugando. Y a ustedes no le importa que Jimmy Paredes está joven. Wow. Juan Carlos Pérez ganó anillo. Ganó muchos premios con las águilas. Pero metan a Jimmy Paredes de jugar. Hay una sombra negra. Pero metan a Jimmy ustedes. Pobre Rolly Fermín. Metan a Jimmy. Eric Mejía. Eric Mejía, Luis González, Alfredo Reyes. Aquí en secciones nuevas. Lamentablemente. Lamentablemente. El equipo de Jonathan debió firmar todos estos lanzadores. Lamentablemente el equipo de Jonathan. Eduardo Rivera. Oye. Johan Miesel. Ay. A Beatar Abelino. ¿En serio? Ah, ¿en serio? De verdad. Mírame la cara. ¿En serio? Mírame la cara. Mírame. Vizcaíno como coach. Mírame la cara. Pili Valdés. Ajá. Mírame la cara. Mírame la cara. Mírame la cara. Mírame la cara. Sócrate Brito. Ok, silencio. Sócrate Brito. Ajá. ¿Y los pitchers? Jorge Mateo. ¿Y los pitchers? Ramón. Jorge Mateo, ¿a dónde? Laureano. Laureano. Ajá. ¿Y los pitchers? ¿Quién pitcha? ¿Quién va a pitchar? Sócrate Brito. No me vengas con ese a mí. Que los lunes de los escogidos van a ser. ¿Y el relevo? Te voy a citar. ¿Y el relevo? Pero papá. ¿Y el relevo? Hay cuarto y hay dinero para poder resolverlo. Pero no hay relevo, no hay relevo. No solamente aquí en esta pelota que se pueden firmar pitchers. Hay pitchers en las ligas independientes. Y los lunes de los escogidos saben. Llora, 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 llora. Vienen y dime que se siente ahora. Que firmar lo más fundamental e importante que les faltó el año pasado, que son los pitchers. Los lunes han escogido los que están extendidos. Está difícil la vuelta de ustedes. Esperando a ver cuál es el desenvolvimiento de los demás equipos. Ajá. Para ellos poder venir y ir contratando los pitchers necesarios. Y tú los vas a ver los próximos días. Tú verás. Sí. Esperen. Sigue. Esperen. Humillaron al manager. En el momento que ya faltó un mes. Humillaron al manager. Por lo menos para que. Águila y Licea para la final. Para que las águilas y Licea para la final. Lamentablemente. Águila y Licea para la final. Duélale a quien le duela. Y cuidado si este año Luis Castillo viene a pinchar. Duélale a quien le duela. Águilas y Licea para la final. Y viene Oneil Cruz. Viene él y de la Cruz. Viene Mauricio con Licea. Todos esos tipos vienen de nuevo. En tu mente, Cacá. Águilas y Licea para la final. Los tigres de Licea es el equipo mejor formado ahora mismo. Gabriel y no. Realmente. Marcoli no. Ay, 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 ay. Águilas y Licea para la final. Espérate, espérate, espérate. Como manager. Óyeme. La verdad es, señores, que cuando uno menciona y ve ese equipo de los Leones recogidos. Y ese lujo de manager que nosotros tenemos ahí. No, bro, yo no lo creo. A tener. Ay, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Ese qué? No, pero dilo. Ey. Dilo fuera de Checha. Fuera de Checha. Águilas y Licea para la final. 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 No, no. Ahora va a venir a Robert. ¿Asistente de banca, Robert? Como pechel. Ahora. Jonathan, asistente de banca, Robert. Debe ser él, porque es un tipo que conoce la liga. Ey, mira cómo te burla tú del equipo tuyo. Mire, mi gente, lo único que yo. Cómo te burla tú de tu equipo. Lo único que yo le pido. Luego de acabar con Albert Pujol. Luego de el primero que anunció el retiro de Juan Carlos Pérez. Señores, un doble cara. No. Mucho antes. Óyeme, una vez. No, no, no. No trates de confundir al fanático porque no son tontos. No creo los estúpidos que tampoco lo son. Ahí están los videos. Te voy a decir algo. Ahí están los videos. Yo dije que Juan Carlos Pérez debería de haberse retirado en el equipo de las Águilas. Y que porque le dieran dos o tres juegos en este año. Para que se retiraran. Ya que duraron dos o tres años sin venderlo a jugar. Ellos querían que Juan Carlos fuera a demostrar. ¿Y qué va a demostrar si no lo ponen a jugar? Lamentablemente. Ahora. Debieron de retirarlo. O Juan Carlos. ¿Y por qué lo ha cogido no le dais chance a Marmolejos allí en mi pared? Ay, pero ya salgo tú. Marmolejos. Sí. Pero mi hermano, por lo menos no lo jugó la temporada pasada. Pero Fumano Navarro ahora. Tú eres loco. Pero Fumano Navarro. No importa. Él va a jugar. Ahora Chico y Paredes. Yo creo que deberían de cambiarlo. A tu capitán no debe ser. No lo humille. Él ha estado en serio. Que lo cambié. Al capitán. Sí, porque tiene que jugar. Un capitán no se cambia. Porque Juan Carlos Bonifacio lo cambió en el sembrero de antes. No, un capitán no se cambia. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Bonifacio no estaba jugando. Un capitán no se cambia. Que lo cambien. Ajá. Que jueguen en otro lado. Ah, por un cacho joven. Por lo humillado. Y tienen que buscar su cuarto. ¿Lo humillaron ustedes? No, lo estamos humillando. Humilladores. Porque realmente ahora mismo el equipo de los Leones. Humilladores de peloteros. El equipo de los Leones tiene un... Oye, un equipazo, mi hermano. El equipo de los Leones lamentablemente tiene... Óyeme. No, papá. No lo veas de ese punto de vista. Ustedes humillan a los peloteros. No, no. Es así. Ey, ustedes los humillan. Es así. Lo que pasa es, hermano, que tú tienes que entender algo. Le gustan humillar a los peloteros a ustedes. No, tú tienes que entender algo. Son humilladores. Y tienes que saber que realmente los equipos tienen peloteros que de una manera u otra son bien, excelentes. Que tú lo tienes ahí como para decir, por ejemplo, bueno, es un tipo que tú lo puedes traer de emergente. Pero teniendo otro pelotero importante, no lo trae. Y yo creo que eso está mal por los equipos. Lo Leones le he cogido a Jimmy Paredes. Que lo cambie. Que se vaya por un equipo que pueda jugar, que pueda demostrar su talento. Y que pueda tener más juegos y pueda ser un tipo importante. Él yo creo que está jugando para México, para Japón, que sé yo dónde es. Y allá está teniendo buenos resultados. Bueno, pues si no lo ponen a jugar aquí, ¿qué tú quieres? Es que los plumuses no están en eso. Los plumuses no dan chance, lamentablemente el caso. No, papá, no. No me venga a mí con eso. No dan chance a los plumuses. No me venga a mí con eso. Lamentablemente el caso. Es así. Lo que pasa es que a veces también, señores, les voy a decir algo. Algunas veces nosotros vemos un pelotero rezagado. Mira, por ejemplo, el mismo Jorge Mateo, Jorge Bonifacio, cuando lo entró el Liceo. Ellos querían que diera resultado. ¿Y cómo? Si el tipo estaba sentado y después lo vieran atrás del Liceo. Lo humillaron a Jorge ellos. No lo humillaron. Él es una oportunidad de cambiar. Eso es las águilas. Pero ustedes lo dejaron libre. No. No. Agente libre. Agente libre. Busquese el trabajo por ahí. Es agente libre. Sabiendo ustedes que quién lo va a firmar, Juan Carlos Pérez. ¿En serio? Díganme ustedes qué tipo. El escogido. ¿En serio? Sí, claro. El cabio ahí. ¿Tú lo vas a firmar? Ustedes quieren todos los que a la que le votan lo quieren ustedes. Oye. Los demás equipos. Cógelo. Carlos Martínez. Porque pensábamos que tenían... Esto le dio en el Pocah, Jonathan. Esto le dio en el Pocah. Claro que sí. Tú todos los de la Sagra te lo encuentras mal. La lechuzas válidas se hacen... Oye, ahora están ellos vueltos locos con Leclerc. Ay, Dios. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú con Graviel Linoa y Marco Linoa. Háganle así. ¿Y la efectividad de ellos cómo está? Son piches de aquí. ¿Y cómo está la efectividad? ¿Está buena? ¿Puede ser que venga mejor? ¿En serio? Es que no determina que ellos le hayan tomado más allá. La mareta mágica la cogiste. ¿Plim, bec? ¿Cómo está? La mareta mágica. ¿Dónde termina la temporada que han tenido anterior? ¿Anterior? ¿Anterior no? No fue anterior, ¿no? Es de por vida. No, claro. Ah, bueno. Ahí están los números. Mira. Y cuidado. Que si van a Jonathan Villano lo llevamos. Sí. Mira. Todo lo que le hagan la bota te lo llevan. Mira. Ayer. Ayer te pusiste a hablar en contra de los chamos. Dije que no. Que no. Y tú. Cuando entré a los números de MLB. No es que una cosa es que aparezcan con él. Es porque está pasando la temporada. Ah, pero que aparecen. Ah, pero si no. Cuadrangulares. Vente a buscar cuántos cuadrangulares tienen los pelos. Es que los americanos son los mejores. No me venga a mí con esa. Los americanos son los mejores. Pero yo no subo a ti a nadie. Libra por libre. Libra por cien por cien. No subo a ti a nadie. Tú estás hablando de que los chamos están en un momento. Pero el primero que apoyó a Venezuela. Pero carayos. Yo lo apoyé. Yo lo apoyé. Yo lo apoyé. Yo lo apoyé. Con los tiburones de la urbana. Porque son antiliceíta. Ahora. Yo. Hombre por hombre. Número por número. No es verdad que se llevan los dominicanos. Señores. Dele me gusta. Dale like. Ciento ocho. Por cincuenta y ocho. Dale like. Hay contenido. Dale like. Hay contenido. Suscríbete. Si eres nuevo. Activa la campanita. Jonathan no va a coger cabeza. Todo lo que. Dominicana. Las pared pelotero. Todo. Oye. Yo le dije a ustedes. Los chamos son secundarios. Atención. Atención público de este contenido. Público. Los chamos son secundarios. Público serio. Atención público serio de este contenido. Pueden traer a Otani. Pueden traer a Manny Ramírez. En sus mejores tiempos. Y este caballero que está aquí. No. Se lo ve encontrar mal. No. Ya no está relajando. No. Sigue topando. Sí. Despierta. 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 El águila puede traer a quien sea. Y eso lo ve encontrar malo. Por el simple hecho del sufrimiento que haya tenido con ese equipo. Es lo mismo cuando alguien maltrata a una gente. Oye. Por más que te pinte de bueno. Tú lo vas a ver malo. Oye. Qué sentimiento. Por más que te pinte de bueno. Tú lo vas a ver malo. Eso es lo que pasa contigo. Está él. Por más que tú vas a hacer el águila bien. Tú vas a estar en contra, mi hermano. Caballo. Pero que bien. ¿Dónde? Pero el día que se levanta la corona. Apolescler es el único pinche que va a resolver lo del azar. Voy a ver. Voy a ver lo que tú vas a decir cuando se levante la corona. ¿Es él? Sí. Yo voy a ver lo que tú vas a decir. Y tú la tienes. Ya levantaron los titanes. Y tú la tienes. Y tú cuál levantaste. Ah, sí. Pero es verdad. Es verdad. Ay, Dios mío. Y tú cuál levantaste. Esa es la única favorita de ustedes. Y tú cuál levantaste. Y la tuya. Y la tuya. La de San Robi. Ay, óyelo ahí. Ven. Ven la frustración. La de San Robi. Que no haya que decir. Que no haya que decir. No tiene para hablar. Mi hermano, la mejor corona la tuvimos nosotros. Cuando ustedes se quedaron por la cocina ya con los toros. Estramos el coro. Haciéndole compañía. Ya está. Vecinos de los toros en el sótano. En el cual oficina está. Y nosotros pasamos a la corona. En el cual oficina está la corona. Disfrutamos más que ustedes. Pero en el cual oficina está. Y vamos a seguir disfrutando más que ustedes. Oye, dime. Es anillo ni anillo, mi hermano. ¿En el cual oficina está? Fuimos más exitosos que ustedes. ¿Pero en el cual oficina está? ¿En qué? ¿Perdían igual que nosotros? ¿Entiendo? Pasamos a la roba y ustedes no. Tú no ganaste ni con la corona. Ustedes se quedaron por allá con la cocina. Esténme la corona. Ah, pero yo no sabía que daban corona. ¿En la corona? Claro, claro. No me venga a mí con esa. Lee Safe, compañero. ¿Y la letrería que te enseñó la corona? No, nada. Y fueron más exitosos que la corona. Igual que las águilas. Perdieron. Ah, es mentira. Perdieron. Las estrellas fueron más exitosas que todos los demás equipos. Enséñame la corona de las estrellas. Porque fueron competitivos en la serie final. Existosos con Lee Safe. Donde ustedes no pudieron llegar. Hay un solo objetivo. Porque los enanos no crecieron. Nadie quiere quedar en segundo lugar. Todo el mundo quiere quedar en primero. ¿En serio? Claro que sí. Es un solo ganador. Ahora, lo más importante es que hay uno que tiene que ganar. Lee Safe. Y ganó el Lee Safe. Ah, pero sin embargo, nosotros pasamos a la roba. Pero no ganaste. Se quedaron en la cocina friendo. Friendo. La titana de sótano. La titana de sótano gané. ¿Quién? Gané esa. La titana de sótano. Gané esa. Y tú me ganaste. ¿Y cuál es ese entonces? La titana. Ahora, ¿cuál es esa corona? La titana de sótano. Titana del Caribe, papi. Para que no te pongas loco. Pero mi hermano, ustedes ganaron eso. Y tú fue a ganarte. Porque Offerman no fue a jugar. Ah, pero no importa. Y tú. Y tú fue a ganarte. Offerman fue a, óyeme, a cherchar. Y tú. Y tú fue a ganarte. Tú no ganaste ni la relajando, ni la de verdad, ni la de mentira. Pero tú no ganaste nada. Pero ¿por qué? Porque aquí, la pelota de aquí es una chercha. Pediste, mi hermano. Llevaron a Águila y a Licei para allá. ¿Por qué no llevaron a ese equipo? ¿Y para qué? Para que jugaran una serie. Dos gatos. ¿Van a ir con el equipo? Para que jugaran una serie. No importa. Dos gatos. No tienen mucha gente aquí menos allá. Pero que llevaran a los seis equipos, a ver. Usted no tiene gente. Y que jugaran una serie allá, a ver. Usted no tiene gente. Tú ibas a ganar. El equipo ibas a ganar. Digo la verdad. Esa serie de titanes, para mí, insignificante. ¿Eh? Para ti, porque no ganaste. Todo el que no gana lo ve así. Significante. Todo el que no gana lo ve así. Óyeme. José Offerman fue de hobby. Pero ganamos. No fue a jugar, pero ganamos. Pero ganamos. Y Licei ganó aquí. José Offerman le puso un muerto para allá. Un tipo que no tiraba extraño ni nada. Que se puso nervioso. Pero ganamos. En la lomita. Óyeme, ustedes son increíbles. Pero ganamos. Pero todavía si esta gente dicen que ganaron. Ah, no. ¿Y quién ganó allá en los titanes? ¿Quién ganó? Eso no me nombre. ¿Tú sabes quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿No fue el equipo de la Saga? ¿Quién ganó? Los fanáticos. Ah, pues ganamos. Ya. Los fanáticos de ambas partes. Los fanáticos de qué? De ambas partes. ¿Los fanáticos de qué? De Licei y de la Saga. Ah, pues ganamos como quieras. Porque Offerman no fue a jugar. ¿Y tú? ¿Y tú qué ganaste? Y esta gente. Eso fue. Mencioname la tuya. Eso es como tú agarrar. El au de mama. ¿Pero qué ganaste tú? Los ganas Robin. Vas a ver. Ven, señores. Ven. 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 Ven, hermano. Ahí ya fuimos más exitosos que tú. Ahí era que yo quería que tú llegaras. Fuimos más exitosos que las águilas. Lo hubiera recogido. Ahí era, pero no ganaste. Se quedaron en el sótano. Y tú no te ganaste. Un año entero. ¿Y tú? Pasamos a ver a Robin. ¿Pero ganaste la corona? No, pero pasamos. ¿Cuántos años tienes sin la corona? Ahora te voy a decir algo. Ocho para nueve. Ahora te voy a decir algo. Ocho para nueve ya. Búscate cuántas. Por ejemplo. Búscate. ¿Cuáles fueron los equipos más exitosos en la temporada pasada? Lisey y Estrella. ¿Y cuál es pasada? Lisey. Lisey. Ahora, búscate cuántas. Señores, en Grandes Ligas hay 30 equipos. Nadie quiere caer en segundo lugar. ¿Cuáles equipos pasaron a Aaron Robbins? ¿Qué? ¿Cuáles pasaron? ¿Quién ganó en Grandes Ligas? ¿Cuáles pasaron? ¿Quién ganó en Grandes Ligas? ¿Cuáles pasaron a Aaron Robbins? No importa. Lisey. Leones. Gigantes. Y Estrella. Ahí que pasó. Esos son los cuatro equipos exitosos. No, Lisey es exitoso. La Sáñez, la Banchuza Palla y los Toros. Güey, la 24. Cocina para allá. La 24 de Lisey fue el único exitoso. Bueno. Real. Le llevan dos. No importa. Ellos ganaron. Al que daste, la ganaron. Eso le duele a ustedes. Pero duele, pero ganaron. Duele, pero ganaron. Lo que no me duele es decir que tú tienes ocho años sin ganar. Y seis sin ir a la final. Bueno. Eso sí no me duele a mí. No me importa. Tú tienes como diez que no vas a la final. ¿Cuánto? Yo gané en el 21. Eso fue ahorita. No, man. No te pongas loco. Ahora va a durar diez. No te me pongas loco y ábrame serio. Diez va a durar diez. No te duermes ese enfoque. Diez va a durar ahora. Es cuatro a dieciocho. Con estos diez. Ah, bien. Diez pasos. Ah, señores. La temporada que viene ahora. He cogido campeón. Ah, sí, le doy en el poca. Bendiciones. Bendiciones. La temporada que viene ahora. Gracias por ver el video